Nuestros jóvenes han preparado esto como su cariño para la gloria de Dios. Y en resumen, es un joven buscando la Navidad y tiene dificultades para encontrar quién puede decirle dónde se encuentra. ¿Dónde está la Navidad? ¿Dónde está la Navidad? ¿Dónde está la Navidad? Noche de paz, noche de amor, todo en el amor. ¿Dónde está la Navidad? ¿Dónde está la Navidad? ¿Dónde está la Navidad? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Ah!